Siempre el color rojo es la máxima categoría para la peligrosidad, que se yo, de estos eventos. Y en caso de que, en lo que corresponde a qué hay que hacer, seguir las instrucciones de autoridades por posibles evacuaciones. Que eso corre básicamente para todos los niveles de alerta, es como el eje fundamental. Es estar preparado para tomar de algunas determinaciones, pero siguiendo las instrucciones de las autoridades. Tal como se siente ahí, con calma, con prudencia, evidentemente hay que ir tomando todas las precauciones del caso para evitar. Incidentes de otro tipo. Que eso corre básicamente para todos los niveles de alerta, es como el eje fundamental. Es estar preparado para tomar de algunas determinaciones, pero siguiendo las instrucciones. Que eso corre básicamente para todos los niveles de alerta, es como el eje fundamental. Que eso corre básicamente para todos los niveles de alerta, es como el eje fundamental. Es estar preparado para tomar de algunas determinaciones, pero siguiendo las instrucciones. Exactamente.